Bueno, tengo un poco de fiebre. Nada más. Sí. Por algún lado tengo que explotar. Sí, la verdad que sí. ¿Pensaste lo que te pedí, Mariana? Sí. Y la verdad es que me cuesta enfrentarme a Marcos en un juicio de divorcio, Lau. Está bien. Yo confío mucho en vos. Por otro lado, me quiero ir de esta casa lo antes posible. Me quiero divorciar. Sí, pero vos de acá no te podés mover y eso lo sabés muy bien. Porque él te hace una denuncia por abandono de hogar y te pelea la tenencia de Matías. Bueno, él tampoco está durmiendo acá, en casa. Y ahora se llegó a Matías. Yo también lo puedo denunciar. Sí, por supuesto que vos lo podés denunciar también. Pero vos sabés mejor qué clase de gente son los lombardos que yo. Yo te recomiendo que agotemos todas las instancias para llegar a un acuerdo mutuo con Marcos. Yo no sé si soy la persona indicada para llevar adelante el juicio. No sé trabajar en las condiciones en que trabajan esos buitres. No sé. Está bien, está bien. Yo te entiendo. Quédate tranquila, te entiendo. Entiendo que tengas miedo. Igual más allá de eso yo te aconsejo que negocies con Marcos. Tené paciencia y negocia. Te voy a llamar a Santiago. Te voy a llamar a Santiago.